Música Melancolías de un lado Nadie te ha indicado Esperanza es mi amiga leal Melancolías de un lado Nadie te ha indicado Esperanza es mi amiga leal Día a día Tu alma y despierto Mi futuro es Aún incierto Viva, viva Que será mi vida Y Dios te ha indicado Quiere levantar Los días pasan altamente Las canas pasan altamente Y no sé Qué feliz Será Que no sé La niña Gracias por ver el video Clive Popper Música Sparkles Scattered across the floor Música 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 CC por Antarctica Films Argentina